Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma y a trizas Y ahora siento que con el tiempo el corazón cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó Uno se cura, yo te juro amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime, se aniquila, se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura, te aseguro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura Así como yo estoy, tranquilo y sin temor También sufría Le tuve tanto amor Y ella me abandonó y se reía Y ahora estoy mejor Y ahora estoy mejor Me pude liberar de esa agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se esfumó Uno se cura Yo te juro amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime, se aniquila, se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura ¡Me pude! Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Con el tiempo caballero Se quitan las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Uno cae y se lastima Pero se cura ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Hueva! Uno se cura Uno se cura Oye, que el rabo no tiene cura, me dura Uno se cura La, 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 ella tú ves Uno se cura Ya me sané, estoy bailando, metigo en cintura Uno se cura Seguro, seguro, seguro que te cura ¡Wow! Los poderes, los santos ¡A la carga! Uno se cura Se cura, se cura Uno se cura El tiempo cura, tú se amargura Se cura Uno se cura Todo tiene su final, me cure Uno se cura Uno se cura ¡Sí, sí! ¡Me cure!